¡Todos señores de esta movilización! ¡Algo de hoy en el fin de la peor! ¡Soy tú no vas a estar haciendo más de la esquina! ¡Con el gran acompañamiento de trabajo! ¡Adiós! 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 Adiós! ¡Adiós! Esta cierra no vacía en la Celsiuswald brindó a mí a mis amores que nadie nervioso, dejé.. Cuando andaba con los jugaderes, yo empezaba a recordar Que en mis padres me quiero que no las pueda olvidar Somos una nueva camina, no siguen saliendo conmigo Con la tierra y a buscarlo sin saber que no se ve ¡Vamos a la fe de Dios! 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 ¡Vamos a la fe de Dios!